Guadernillo de Aprendizajes Esenciales de la Materia de Cálculo Integral, Manual del ADGETI, periodo correspondiente al 2021-2022. Tema 1.5, Sumas de Riemann. Trataré de hacerlo corto y rápido este tema. Les aclaro que veo muchos errores en este manual y por ende omitiré algunas cosas de él. La sumatoria de Riemann nos va a ayudar a calcular áreas exactas. Y es importante entender rápidamente esto de la página 43. ¿Qué pasa aquí con las siguientes divisiones conforme va aumentando el denominador? 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, etc. ¿Qué pasaría con ese resultado? Un ejemplo, si yo dividiera un pastel entre 10 personas, les tocaría un buen pedazo, por decirlo así. Pero si yo lo dividiera entre 1000, entre 10,000 y entre un millón, prácticamente no te tocaría nada. Por eso ahí establecemos las propiedades del límite. En cálculo diferencial, la materia anterior, que dice que cuando la variable tiende a infinito, c entre b es igual a cero. Prácticamente es por lo que les estoy explicando de manera práctica. Si tú divides un número, un número 1, entre un millón o billones, prácticamente te va a dar cero. Esto es lo que nos indica esta propiedad. Luego la otra, la constante por una variable, dice que cuando la variable tiende al infinito, va a ser igual al infinito. Y lo vamos a ver en los ejercicios para que lo entiendan. No me meto tanto a esto ahorita. O bueno, de una vez rápidamente lo hablo. Si tuviera una constante, o sea un número 1, 5 o el que sea, y lo multiplico por la variable, pero que tiende al infinito, o sea un valor enorme, a infinito enorme, entonces dicho valor, el número por la variable, me va a dar igual al infinito. Un valor enorme. Por eso se considera esta propiedad también. Eso es en cálculo diferencial. Espero que lo recuerden, pero van a entenderlo. Solamente es aplicar estas propiedades más adelante. Bien. Página 44. Anteriormente manejábamos la notación sigma. Ahora vamos a manejar las sumas de Riemann. ¿Sí? En las de sigma, dense en cuenta que consideramos la n, el número de n. En la suma de Riemann, no lo vamos a considerar. Va a pasar a ser como una variable, como la letra n, y lo vamos a incluir en la ecuación. Pero se los mostraré más adelante en los ejercicios, pasaremos para allá. Bien. Repito, a diferencia que en sigma, sí, la n es este, el denominador en sí. Aquí está, aunque nos dice 2, salió de una fracción equivalente de dividir lo que era el ancho entre el número de rectángulos. Nos dio un medio y aquí tenemos el 2. No varía, no cambia, sí, ese es el valor de n. Pero acá no va a tener un valor, lo vamos a tomar como la literal, como una n, como esta. Vayamos a los ejemplos, ejercicios y adelante. Ejercicio de la página 44. n igual a 6, la función f de x es igual a x cuadrada. Recuerden que sacábamos el intervalo b menos a, 3 menos 0, esto es igual a 3, lo ponemos. Luego el número de rectángulos n, pero aquí no necesitamos ya el valor, porque va a ser número de rectángulos infinitos, ¿sí? Desconocemos su valor, no nos importa en este caso. Por eso usamos la sumatoria de Riemann. Ok. De ahí pasamos al ancho de los rectángulos, que era dividir lo que te daba en el intervalo entre el número de rectángulos. En este caso, como no nos importa el número 6, ¿sí? Yo lo borraría de acuerdo al manual. Entonces le ponemos n, número infinito de rectángulos, o desconocemos ese valor. Y ahí escribo la fórmula, área total es igual a la sumatoria de 1 hasta n, de la función f de x y, por delta x. Esta era la base, recuerden, y esta era la altura, la que iba variando, ¿sí? La altura es la que iba variando. Ok, bien, seguimos. Ahora vamos a sustituir los valores por medio de esta fórmula. Área total es igual a la sumatoria, volvemos a escribir lo mismo, recuerden. f de x y, ¿quién es? Es 3n, pero esto elevado a la función, dice que está elevado al cuadrado. Vamos a poner 3n elevado al cuadrado. Eso es con base a la altura. Ok. Ah, se me pasaba. Lógicamente incluimos la literal, la letra i, que es la variable que va cambiando conforme a la altura. Y delta x es la base, 3n, lo escribimos. Le repito, solamente a f de x y lo elevamos a lo que está elevado en la función, aquí, al cuadrado. Por eso pusimos al cuadrado. Y le anexamos la letra i, ¿sí? Es por eso. Ok. Ahora realizamos estos valores elevados al cuadrado. 3 por 3 me da 9, ¿sí? Eso es multiplicar 3 elevado al cuadrado, 3 por 3, 9. E i por i me da i cuadrada. 9i cuadrada entre n al cuadrado. n por n me da n cuadrada. Y lo escribimos por aquí. Esto es igual a la sumatoria de lo que dijimos, 9i elevado al cuadrado entre n al cuadrado. Esto lo volvemos a escribir, 3n. Aquí queda. Ahora, para simplificar la ecuación, multiplicamos estos términos. El de 9i cuadrada entre n cuadrada por 3n. Y esto nos da de la siguiente manera, pero no se olviden que volvemos a escribir igual a la sumatoria de esto. Lo volvemos a poner. Y 9 por 3 nos da 27i cuadrada. Sobre n cuadrada por n nos da n cúbica. Y lo escribimos. 27i cuadrada sobre n cúbica. Ahora recuerden que había que separar la constante de la variable. ¿Quién es la variable? I cuadrada. Y esta queda dentro de la sumatoria. Entonces nos queda sumatoria. Todo esto lo ponemos. i es igual a 1 con el límite superior de n. De 27 sobre n cúbica. Que va a multiplicar a i cuadrada. Así como está. ¿Sí? Queda esto, 27n cúbica afuera. Luego la sumatoria volvemos a escribir por i cuadrada. Bien. Ahora tenemos que pasar a sustituir los valores. Pero volvemos a escribir otra vez. Igual a 27 sobre n cúbica. Lo escribimos. ¿Y cuánto vale i cuadrada? Acuérdense de las fórmulas anteriores. Que por aquí se las voy a escribir. ¿Sí? i cuadrada. Aquí está la fórmula 2. Dense cuenta que tenemos todos estos términos. Pero acá yo ya lo escribí simplificado. ¿Sí? Ya realizando esta operación que tenemos aquí. Entonces voy a escribir todo esto que tenemos aquí. 2n cúbica más 3n cuadrada más n entre 6. Ya quité la fórmula para que no nos quite espacio. Y ahora realizamos el producto 27n cúbica por todo esto. ¿Sí? Lo escribo por aquí. 27 por 2 nos da 54n cúbica más 27 por 3. 81n cuadrada. Aquí no tiene la literal. ¿Sí? Por eso queda igual. Más n. Sería 27 por n. Nos da 27n. Todo esto entre 6 por n cúbica me da 6n cúbica. Y queda así. Luego esto va a ser igual a que vamos a separar cada uno de los términos con su respectiva división. ¿Sí? Con el denominador. 54n cúbica entre 6n cúbica. Lo escribimos. 54n cúbica más 81n cuadrada entre 6n cúbica más 27n entre 6n cúbica. Es lo mismo que tenemos aquí. Solamente lo separé por fracción. Ok. Y ahora sí aplicamos el límite. ¿Sí? Porque el número de rectángulos es infinito. ¿Ok? Área exacta es igual al límite cuando n tiende a infinito. Esto va a ser igual. Esto se escribe de la fórmula que les mostré anteriormente en un principio. ¿Sí? Que ya vamos a analizarlo. ¿Por qué a 9 aquí? 54n cúbica entre 6n cúbica. n cúbica entre n cúbica se van. O sea, es igual a 1. No pasa nada. 54 entre 6 nos da 9. Más 81 entre 6. Lo dejamos como está. n cuadrada entre n cúbica. Me queda en el denominador una n. Más 27 entre 6. Lo dejamos como está. Y en el denominador n entre n cúbica nos queda en el denominador n cuadrada. ¿Sí? Porque hay más. Son 3 y arriba hay una. Ok. Bien. Es álgebra de primer semestre. Bien. Seguimos. Le puse paréntesis. Aquí aplicamos el límite n cuando tiende a infinito. Por eso lo ponemos. Sustituimos la n por el símbolo infinito. ¿Sí? Esto es en el denominador. 6 por infinito. Más 6 por infinito al cuadrado. Cuando yo multiplico un número por el infinito. Me va a dar infinito. Y lo escribo ahí. Para que vean. ¿Ok? Escribo las propiedades por aquí. Para que las vean. ¿Sí? Entonces en este caso. Se parece a esta la segunda que tenemos aquí. Constante por la variable. Me da igual a infinito. Y cuando te da así también. Todo esto corresponde a 0. Se elimina. Y nos queda solamente el dato D. Que es igual a 9 unidades cuadradas. Ese es el área exacta o el área total bajo la curvatura de esta figura. Vuelvo a lo anterior. ¿Por qué aquí le puse 0? Porque es una constante entre una variable. ¿Sí? Eso es igual a 0 como me lo dice aquí. Por eso quedó 0. Vuelvo a marcar aquí 0. Y nos queda nada más 9. Bien. ¡Gracias!